Bueno, estamos aquí en la puerta del Congreso de los Diputados, en una concentración de pensionistas, de personas que están reivindicando que las pensiones es un derecho, que no es ningún privilegio. Y que las pensiones tienen que subir, dar con su coste a la vida, pero también tienen que subir a pensiones mínimas y se tienen que garantizar también aquello que tiene más de 40 años cotizado, que le quede la pensión completa. Esta lucha es heroica, porque esta generación es irrepetible, porque lucharon contra el franquismo, defendieron la democracia y han defendido en las fábricas, en los sitios de trabajo, sus convenios y su unidad. Por eso estoy aquí hoy apoyando a estos compañeros y compañeras, porque ellos son el 15M, de nuestros mayores, tomando la plaza, tomando la calle y reivindicando justicia y dignidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.